Quiet on the set, can we please have quiet on the set? Si tu me dices que yo iba a llegar a un Raw donde... John Cena debe ser en Hacienda Equipo con Roman Reigns. John Cena, en Raw, Hacienda Equipo con el dueño del patio para frotar el cepillo y en el hecho te digo tienes que ser loco. Presentando en su momento compañero de Maris y Mr. Rush. La zona de California, 221 libras, camino a una lucha por equipos. Es el campeón metacontinental, el Miss. Vamos a hacer Lucette Rebell. Perdóname eso. Encantadora Maris. Tuve la suerte de hablar un rato con ella y me tirando una foto. Deseándole suerte mayoyera a su esposo que no la necesitara, pero siempre un poquito más añade. Y por supuesto salió victorioso. Es que tengo un poder especial. El poder que le da la trampa al Miss. Y la gente me dice... Spoiler. Yo estudio la cosa. Es como los caballos. Yo estudio un hipódromo. Y si que caballo va a llegar de primero. Y será mejor que se porte bien el séquito del Miss porque Samoyo no come cuentos. Dejando en la Beach, California. 282 libras. Samoyo. Argentina. Bolivia. Brasil. Costa Rica. Ecuador. El Salvador. España. México. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. República Dominicana. Uruguay. Venezuela. Puerto Rico. Buenos días. Martín. Eres Albañas. Gracias por habernos acompañado por China y el Sob Naslam. Y por supuesto por estar con nosotros arriba en español. Y Raw los invita aquí a nos acompañar en la próxima semana. Memphis Tenecia. Lo saben. El último sorpresa. Vamos a tener en la próxima semana, Raw. Samoyo dijo, ustedes dos van a ser una constante presencia allá afuera. El Miz va a hacer las cosas poco ortodoxas y fastidiosas que hace Y yo me encargo del resto Esa fue su forma Y qué vergonzoso es Yo estoy repitiendo Que los que saben luchar de verdad Te digan la verdad Te digan, mira Haces una cosa extraña en el ritmo Haces eso tranquilo que yo me encargo de lo mío Más excusa a los oponentes 251 liras John Cena John Cena Luchando en Ron, luchando en Brooklyn, John Cena Ahí va, directo al ring Sabes que yo no me cayó nada El día que yo vi a John Cena la primera vez Enfrentar Con un hacker angle Que les dijo Yo vi una furia en un ritmo Que con los años para mí Se ha debilitado Y en este mes es campeón, sí Pero como que todo lo agarra por guachampita Ayer, por ejemplo Con eso De ponerse el sombrero de JBL Cuando tenía un lobo solitario Que quería arrancarle hasta la cabeza Todo lo asume como que Ay, estoy aquí de chévere Yo lo miro de otra manera Cuando tú ya has conquistado 15 campeonatos mundiales O lo menos Cuando tú tienes ese físico Cuando tú Le temas absolutamente A nadie ¿Qué vas a hacer ese lujo? Entonces Me voy Me pongo a hacer películas Y le dejo al ring A quienes sí batallan para ser campeones O sea que Cena nunca batalló para ser campeón Perdónenme Si lo hizo Lo que estoy diciendo Y nunca va a estar en contra del ring Roman Reigns Nunca está con guachampita Roman Reigns va directamente al grano No es de mis caballos favoritos Pero lo respeto Porque mira que se paga Por un pósito ¿Cómo le fue a Cena anoche en SummerSlam? 265 libras Se llama Roman Reigns Mira Yo creo que el universo lo vio por WWE Network Desafortunadamente Lo dije públicamente Battle Corbin está en aprietos En primer lugar Porque es un maletín De mono y de pan Después en SummerSlam Cena lo ridiculiza Y tengo miedo por su carrera Ah, te das cuenta Cena ganó Cena ganó Punto Señor juez Yo no soy juez La experiencia Ya no tengo que necesitar más evidencia La experiencia para algo Tiene que usarse Carlitos Hay un factor común aquí En el equipo conformado Por Rayan Sina Y Roman Reigns El hecho de que El público No gusta anunciar Por ciento de ellos Yo respeto a todos Los que han abierto camino No solamente a nuevas superestrellas Sino que me han dado de comer Indirectamente Durante más de una década Eso yo lo respeto Y entre ese grupo Que está John Cena No puedo quitarle lo bailado Pero ¿sabes qué? A veces hay que ubicarlo Y creo que Samoa John Se va a encargar de eso En este combate La acción se inicia En breve No se mueva nadie Regresamos En vivo El universo encendido También no está en campeón Intercontinental Ataca Sina Sigue atacando Sina Bulldozer Una buena punto com Una buena punto com Pide ayuda rápidamente El miss Y que ayuda Ahora Esto es algo especial Un momentito Un momentito Samoa John Otro John Cena Estamos hablando De cosas mayores Bueno Está disimulando Van a seguir con la guachapita Esta gente Anoche Cesar Se salió Al ring Y como una bala Como un misil Fue directo A una bola Playera La destrozó Y sigue El relajito Esto es Brooklyn Papá Esto es una falta De respeto ¿Sabes? Edith Trae Sina Con Samoa John No puedes pestañear Demasiado Machetazo Derecha La mandíbula Derecha 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 Y están aniquilando Sina En la esquina ¿Y esos gritos Son para Sina O en general? Digo porque No era nada bonito Lo que gritaban Entra Sina Más confiado El campeón intercontinental Para seguir Masacrando a Sina Sina nunca pudo Perdonarle al miss Que el miss Fue mejor Sina Que el propio Sina ¿Tú te acuerdas Antes de WrestleMania De este año? Ahora Eso sí que me causó Mucha gracia De la manera Como el miss Imitaba a Sina Fue mejor Sina Que Sina Y Marín Fue mejor Nicky Que Vicky Entendido Sina Pero ahí está El grave error El gran defecto Del miss Ahora demasiado Matado para Sina ¿Tú no te acuerdas Que el miss Venció a Sina En WrestleMania ¿Verdad? No fue No fue este año Pero lo hizo en el pasado Clásicos Chiripasos Que tú ves en la vida ¿No? Bueno Pero está registrado En la historia Y cuando vaya Al salón de la fama Quizás el miss Se lo recuerde El universo Tiene otra vez Patada Bueno Como que va a terminar Arrepentido De la invitación De Kurt John Cena Y el único individuo Que hasta el momento No ha participado En la acción Se llama Roman Reigns Cuidado Eso me preocupa Eso me preocupa Sina Lazo De la nada Para el miss Al final no entendí Por qué Roman terminó Defendiendo a Sina Cuando de alguna forma Sina vino a buscarle Camorra A este programa Roman quiere seguir Controlando su patio No puede admitir Ningún tipo De desorden aquí Pero bueno ¿Qué hace Sina? Le está siguiendo el juego Sina de pie Ven A esto me refería Yo hace unos minutos Patada La rodilla DT para Sina Enganche de pierna Uno Dos Y No Estuvo a punto De ponerme Las tablas en la cabeza Porque se lo toma en serio Allá está en la esquina Roman Reigns Entrando Que quiere La acción Y no lo busca No busca ayuda Porque le está Haciendo Una Sina Sina Girando Girando Llega al barrio Equivocado Y el verdugo Ahora es Samuayo Repito Para nada Me mérito Sus 16 campeonatos Mundiales Pero una cosa Es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Cabezazo Y estos samuanos Tienen una testa Durísima Y ya que no salió Victorioso ayer De alguna forma Necesita reivindicarse Y si hay Un chico expiatorio Frente a él Lo va a hacer Otra derecha Y termina Una vez más En la lona Sina Mira Oh Viste Oye Carlos Que buena sociedad Tendremos nuevos retadores Para Rollins y Ambrose En potencia Si llega A entrar aquí Roman Reigns Y ese es un Gan Si llega La situación Va a cambiar Totalmente Castigo en la cabeza Para Sina Engancha de pierna Y la resistencia De Sina Lo ayuda La cuantiva Por dos y medio Te cuesta Pero te doy la razón En primer lugar Porque está descansado En segundo lugar Porque quiere Y necesita entrar Y en tercer lugar Porque también Podría de alguna forma Resarcir Lo que le pasó ayer Porque fue él Que llevó la peor parte En ese combate Me refiero Al fatal de cuatro esquinas Esas son las situaciones Inexplicables Que se presentan En una lucha fatal De cuatro esquinas Wow Ni lazo Ni columpio Ni lazo Ni columpio Sino más bien Un dolor Agudo En las piernas Y una zona delicada Entre las piernas Para Hermes Sina se aparta Ahora le toca Hacer retribles corazón Para darle el relevo A Roman Reigns Viene Toma Entra Roman Samoa Al ataque Lazo para él Ruger Emperador Roman Cruzan a Reigns Regresa de las hojas Toma lazo Derecha Para Hermes Es el dueño Del patio Lazo va Balazo viene Un juego De corbatas Nuevecitas Para Samoa Y mis secuaces No van a hacer algo Digo Por aquello De ponerle más Condimentos Al queso Impulsa Suelen la cara Para Samoa Yo prefiero esta actitud Él tiene la actitud De que no se cambie Una chupeta Ni que se la regalen Un tipo que siempre Está en lo suyo Centrado De mal humor Pero centrado Cargó a la derecha Cargó a la derecha Mirada Mirada Sería la primera vez Que termina el señor Roman Reigns En un candado Coquina Aunque él Quiere ponérselo Esa yuncina Patadas para Roman Entra con relevo El Miss Jugada ilegal Guillotina ahí En la garganta Con la presión De la pierna De Miss En el cuello En la nuca De Roman Y ahora lo tiran Fuera Cuidado Ataca Fuera Bow Dallas Eh Si Para que te digo Que no sé si Tremendo lazo Al cuello Para Roman Reigns Bueno Hasta Bow Ha sido campeón Cortesía de alguien Que no tiene nada Que hacer En esta lucha Como que no Y viene acompañando A Miss Pero no tiene Por qué participar En acción Se lo pidió Samoa Pobre Na Roman Le enganchan la pierna A la cuenta En dos otra vez Samoa se lo dijo Ustedes continúan Siendo una amenaza Allá afuera Esparto de la gran Ustedes ni se metan Fue lo que les dijo Si Bueno Que se sienta Su ausencia Les dijo Que ahora Lo escucho todo malo Brillen por su ausencia En otras palabras Eso fue lo que le dijo Entonces me traicionó Subteniente Y ahora Las patadas Sobre el pecho Para Roman Movida Movida que se robó Del arsenal De Tyler Bryan En el Miss Con ese calamar Oye mire Se burló Pero lo enganchan Falla Lo enganchan Toca de espaldas Uno Dos Y no quiere ganar De esa manera Roman Miren que potencia física Toma bombazo Desbarató al Miss Bueno papá Ya lo dijo Paul Heyman Uno de los monstruos Más conocedores De esta industria Lo que había En ese ring Ayer Compitiendo por el campeonato Universal Era la crema De la crema Y entre ellos Estaba Roman Reigns Uno de los más fuertes Sin duda alguna De esta compañía 265 libras De puro poder En Roman Reigns Ha sido castigado Fuertemente También el esfuerzo Hecho para castigar De esta manera El Miss Ha reducido Su energía El relevo para Samoa Cuidado Codás En la parte baja De la espalda Para Roman Reigns Bueno, bueno, bueno Uhhh Wow Estocadas Con el puño cerrado En toda la frente El día que Roman Reigns Decida volver a ser mayullero Y se deje de estar En un Vaivén Sobre la raya Que divide Lo mayullero Y no mayullero Ese día El universo Lo va a volver a aplaudir Adorar Y respaldar Esa es mi opinión Pero eso de defender A Sina Por ejemplo aquí Como que La gente no Lo digiere Tan fácilmente Fortísima presión A la cabeza De Roman Reigns Y hay que decirlo Roman sería Gran campeón Porque no Samoa sería Gran campeón Pero En este momento La situación está Entre el verdadero Campeón Y el monstruo Entre hombres Podríamos tener Un monstruo campeón En nomarse Ganchan otro más Al abdomen De Samoa Buscando la salida En este momento Roman Pero lo cruzan Muy bien de espalda Sale A Sina Lo que está dando Y ahora si ya se recuperó Del tortazo Que recibiera Y viene el ataque Con tremendo Con tremendo El corte del Miss El corte del Miss Ahí falló El lanzo de Bo Para todos los lados Las palas En el Seaxo Y castigan También con tremendo Golpe de derecha Bo lo mandan a besar El piso afuera Arremete el Miss Y va a detonar Y termina también En el agua Él lo juega con su trabajo De eso estamos seguros Nadando en el desierto Roman Reigns Buscando el relevo Vamos, vamos, vamos Vamos, dice Sina Viene John Sina al ataque Abarica la brisa La Miss Sina Lo impacta Y otra Está creada Al estilo del fútbol americano Y viene Algo especial Conocido Por todo el mundo Como la movida No me puedes ver You cannot see me Tenemos que decirlo aquí No me puedes ver Papá Vamos a las socas Cuidado Samoa Ajá ¿Quién no ve a quién? ¡Fuaya Sina! Cándalo Coquina para Sina Y lo vea cantado Y lo vea cantado Prepara la derecha Del superhombre Y conecta Por anual a Sina Roman Tremendo empujón Y lo sacan del ring A Roman Reigns Viene Samoa Joe Cuidado Y la derecha Del superhombre Manda a dormir Sobre el propio filo Del ring Samoa Joe Qué lástima Y no trató de enganchar Y cubrir a Sina En ese momento Es que tiene tanta rabia Pero mira Qué bella oportunidad Se le presenta Al que menos ha trabajado En la lucha del mes Oye Carlos ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Estoy tan honesto Esto es un combate De Wrestlemania ¿No? Es de ese calibre Pues bueno Ya en un combate De Wrestlemania Este gallinazo Ha triunfado Ahí está volando Como una gallinita O sea que no Vuela Porque no puede volar Sino aletea Y gallina Por lo cobarde que es Por favor Mira lo cobarde que es Mira cómo corre Sí Porque claro Vea una situación Demasiado fácil Sina Se le escapa Sina No engancha Sina No castiga con doble A Uno Dos Y tres Y eso se acabó Y ganan Roman Reigns Y John Sina Sobre Samoa Joy Alves Bueno pero el impacto Que le dieron a Sina En la boca Quedó como en el pasado O tú crees que Sina Se va a poner a Remirar ahora Yo lo que Estoy mirando es que El mismo sabe Si ese día de noche En este momento Y triunfa el equipo Disparejo si me lo permiten De Roman Reigns Y John Sina En inglés hay una expresión Que describe esta situación Y es Bet Davos Por más que se odien En cierto momento En la vida Les toca trabajar juntos Creo que el ganador Fue el universo De WWE No solamente El que está presente aquí Si no Nuestra familia hispana Y casita Pero esto fue Algo Increíble Por venir a salvarlo Roman Reigns Siga con su derecha Con su derecha del superhombre Sina Y luego aprovecha el momento El mismo Pero se lleva una sorpresa mayúscula Ajusta la actitud Y One, two, three ¿Va a dar la mano? Tiene que haber respeto Papá Gracias familia ¡Gangirá! Fin ¡Gangirá! 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 ¡Gracias!